¡Jobaria! ¡Muy bien, Jobaria! ¡Llévanos a la Isla del Tesoro! Parece que la atormenta. ¡Pase Alfa! ¡Brota, Spinosaurio! ¡Hora de activar armadura espectral! ¡Amplificador elemental! ¡Tinolector conectado! ¡Ay! ¡El amplificador hace que te veas divino! ¡Pánico oceánico! ¡Putada! ¡Súper cañón! ¡Ah! ¡A la puta madre! ¡A la puta madre! Onda de choque Espada de agua ¡Muy bien, Spinny! ¡Vamos a acabarlos! ¡Agua máxima! ¡Agua máxima! Gracias por ver el video.